Vamos a conversar con Anibelka Rosario, la periodista Anibelka Rosario, quien está vía Sky en esta reunión o en esta entrevista que le vamos a realizar. Buenas tardes, Anibelka. Gracias por entrar en contacto con nosotros una vez más. Nos sentimos sumamente complacidos de poder conversar contigo nuevamente. Bueno, buenas tardes. El privilegio es mío. Me siento como en casa y es obviamente en partida doble porque además de compartir con ustedes en el canal, pues estamos hablando desde San Francisco de Macorís, el pueblo al que nunca, nunca he renunciado. Qué bueno. Buenas tardes, Maris Lady Veloz. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Excelente. Y ahora conversando con Anibelka y viendo sus aspiraciones de pertenecer al Pleno de la Junta Central Electoral, pues nos da esa sensación de que verdaderamente en medio de tantas noticias negativas tenemos cosas positivas y sería de muy beneplácito de que la comisión que acaba de evaluarte la semana pasada, Anibelka, pues toma en cuenta tu trayectoria. Pero una pregunta, tú actualmente eres parte de la Junta Central Electoral en la parte de como colaboradora o empleada, ¿no? Así es, así es, Roberto. Yo tengo nueve años que formo parte de la Junta Central Electoral. En principio era responsable del material audiovisual de la institución, el material en radio, el material en televisión. Y al presente tengo la responsabilidad de ser la coordinadora de la gestión de los contenidos, del material impreso que publica la institución con mucha regularidad, en mayor cantidad, obviamente, en los procesos electorales. Entonces, previo a eso, pues, di cobertura como periodista porque fue una, lo que llamamos en el argot, fuente fija. La Junta era una fuente fija que yo tenía asignada desde los medios de comunicación donde trabajaba. O sea, que involucrada con la institución tengo ya unos 17, 18 años. Es decir, que tú conoces lo que es la Junta Central Electoral, si se quiere, por dentro y por fuera. Ahora, sería para ti fácil saber cuáles son las deficiencias o limitaciones que ha tenido la Junta en estos últimos años y principalmente en este año que fue un año traumático dentro de la democracia de la República Dominicana donde la Junta se tuvo que enfrentar al momento histórico de unas suspensiones de elecciones las cuales conllevaron, si se quiere, a una crisis del momento política, social y económica. Entonces, tú como vimos tu presentación, tuvimos la oportunidad de presentarla al día siguiente de tu ser evaluada por esta Junta especial y vimos ahí tus inquietudes. Entre ellas está el tema del acta de nacimiento que incluso yo aprendí con esa exposición que tú hiciste de que las actas de nacimiento no se vencen. Sin embargo, yo tengo como 500 mil copias que he sacado a lo largo de mi vida para esos trámites muy corrientes, como para sacar una cuenta, como para el tema de viajar, para muchísimas cosas, para el pasaporte, siempre hay que sacar una alta de nacimiento, entre comillas, certificada, que se yo. Legalizada. Y contigo aprendí de que eso era algo, una desinformación de las instituciones, si se quiere, privada, sobre ese tema. Entre otros temas que tú manejas dentro de la Junta. Bueno, Roberto, Maris Leidy, amigas y amigos que nos ven, que nos escuchan. Sobre el acta de nacimiento, la situación es peor a lo que yo expresé en esa entrevista por la Honorable Comisión del Senado. Le digo que es peor. Ustedes saben que en esas entrevistas, como en todas, pues el tiempo es limitado y un poco tocas algunas situaciones de manera artificial. Ciertamente, y lo reitero en este espacio, las actas de nacimiento emitidas por el registro civil en la modalidad de simple, en la modalidad escolar, en la modalidad certificada, legalizada y la extensa, en cualquier modalidad, no se vencen. El único requisito que tiene la Junta en ese sentido es que se mantenga, obviamente, en buen estado. Quiere decir que el vencimiento lo da el deterioro, no una fecha establecida. Yo pude haber sacado mi acta hace 10 años. Si está en perfecto estado, toda entidad pública y privada tiene el deber, tiene la obligación de recibírmela. Sí, y les reitero, la Junta Central Electoral ha fallado porque ante una creencia tan socorrida y desde hace tanto tiempo, la Junta no ha priorizado la comunicación con la ciudadanía para decirle, eso no se vence, y no solo con la ciudadanía común, sino, por ejemplo, con la Dirección General de Pasaportes, con las universidades, que son las entidades que le han puesto fecha de vencimiento, porque nunca ha sido la Junta tampoco. Y a eso yo le sumo que esas entidades que mencioné, como Pasaportes, como las universidades, como los bancos comerciales, por ejemplo, ni siquiera debieran, cuando te demandan el acta de nacimiento, ni siquiera debieran quedarse con ella. Pasaportes tiene, está conectada a lo que en la Junta llamamos el maestro de cedulados. Ahí está toda persona, militar, civil, menor de edad, policía, que tiene un acta de nacimiento y o que tiene una cédula. Entonces, el Pasaportes puede muy bien ver el acta de nacimiento, a mires Roberto Neris, nació en San Francisco de Macorís, en tal año, es el, mire, verificamos, la puede escanear y devolvérsela al ciudadano. Pero hay una falta, y si se quiere, de compromiso en la gestión de esos temas. Y es lo que yo entiendo, que desde la Junta se puede contribuir muchísimo para que eso cambie en lo adelante, para que el ciudadano siga demandando su acta de nacimiento, pero sobre la base de cuando realmente la necesita y no de cuando tal escuela o tal lugar simple y llanamente me dice no, mira, eso tiene cinco meses, eso no sirve. Y no es así, no se vence y nuestro registro civil, aunque tiene retos importantes, está revestido de las suficientes medidas de seguridad, de los suficientes controles para poder afirmar hoy que el acta de nacimiento es un documento confiable, al igual que la cédula y todos los que se emiten desde la Junta Central Electoral. Anibelka, en las elecciones que están pautadas para este próximo fin de mes, octubre, como en toda institución organizada debe existir una jerarquía y la Junta no es la excepción. Hablando netamente de quién pudiese ser el posible presidente de la entidad, se han escuchado varios nombres y entre los más honoros está Edi Olivares, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, dirigente político, una espera de esa entidad, aunque él ya ha dicho y ha tomado la pausa correspondiente de mantenerse neutral, no estamos hablando de... o sea, se espera que la Junta Central sea el árbitro en las elecciones y bastante experiencia tiene el país, lamentablemente, y no contar con personas neutrales. ¿Estarías tú de acuerdo que Edi Olivares con el background político que tiene sea el próximo presidente de la Junta Central Electoral? Yo estoy en condiciones como ciudadana, como profesional, como dominicana, de ser parte del equipo de dirección de la Junta Central Electoral, sea con perfiles partidistas o con perfiles independientes, como es mi caso. La decisión de quién ha de ser el presidente o la presidenta de la Junta Central Electoral está en manos de la Comisión Especial del Senado de la República y por ende creo prudente dejar que esa comisión decida en ese sentido. La Constitución ciertamente no limita la posibilidad de ser miembro o presidente de la Junta Central Electoral por temas de simpatía o de militancia partidaria. La ley de partidos en ese sentido lo que dice es que si eres militante automáticamente te designan en una posición de dirección en la Junta Central Electoral como por ejemplo el Pleno, pues hizo facto pues quedas de licencia, quedas fuera de esa entidad política. Hemos tenido experiencias en los dos sentidos en el país con personas de perfil independiente, con perfiles de perfil partidista. Lo que han hecho está ahí y también es cierto que sobre la base de la realidad de la República Dominicana de hoy no es la de hace 10 ni de hace 20 años, la crisis electoral que hubo ahora a propósito de la posposición de las elecciones es de características nunca vistas, por ende no podemos etiquetarla a que eres partidista o no lo eres y entiendo que tenemos suficientes experiencias para tomar una decisión prudente en ese sentido. Reitero, yo estoy en condiciones de formar parte del equipo que esté liderado por uno u otro perfil y al final lo más importante es que sea una persona comprometida, una persona con don de mando, con liderazgo, con capacidad de trabajar en equipo porque la Junta es muchísimo más de lo que se ve y de lo que podemos opinar de ella en los procesos electorales. La Junta tiene que ver desde el nacimiento de un ciudadano hasta la muerte, hasta cuando desaparece físicamente porque está desde el acto de nacimiento, la cédula de identidad electoral que otro tema también a evaluar. El acto de matrimonio, la cédula de identidad que es la que se le emite a los extranjeros documentados, tiene que ver con la ciudadanía en el caso de los dominicanos que tienen derecho a la ciudadanía pero que no la han reclamado. gravitamos en prácticamente todo. La gente solamente se enfoca en la Junta en elecciones y cree que la Junta solamente trabaja en elecciones. Y esa es la consecuencia primero de una política histórica de comunicación un poco enfocada a eso, primero. Segundo, démonos cuenta Marileidy y Neris que el mismo nombre el nombre de la institución dice Junta Central Electoral el mismo nombre fácilmente tú dices pero es electoral y hasta hace hasta la gestión de Roberto Rosario el logo de la Junta el logo oficial era un hombre blanco clase media alta votando sí, 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 recuerdo entonces por donde quiera la Junta me conduce a un territorio electoral porque además cuando surge surge solamente con una razón electoral el tema de la cédula y registro civil ha sido incorporado con el pasar del tiempo hasta no hace tanto yo sé que en San Francisco y en otras partes del país existía lo que se llamaba la oficina de la cédula que no dependía de la Junta Central o sea esas cosas que tienen mucho que ver con la cultura y con la historia dominicana simplemente hay que cambiarla y para cambiarla se tiene que empezar a gestionar desde adentro la gente nos asuma como lo que somos una entidad estatal una entidad de servicios con una misión muy importante la de organizar y supervisar los procesos electorales pero con una no menos importante que es gestionar el registro civil que es donde nace y muere todo dominicano Anibel tu propuesta fue realizada por la organización de la sociedad civil propuesta ciudadana encabezado por el periodista Aurelio Enríquez además de entidades de aquí mismo de San Francisco de Macorís como las universidades la misma iglesia católica esta propuesta nace por esas entidades pero tú también a modo personal tiene interés de ser parte del pleno de la Junta y ahí mismo aprovecho para hacerte dos en una ¿cuáles serían esos cambios que ya tú conociendo internamente estarías dispuesta a proponer para que la Junta comience a tener un verdadero cambio adecuado a un siglo XXI y a una nueva generación de dominicanas y dominicanos? Bueno lo primero es que no debo avanzar un segundo más en este diálogo sin emitir nuevamente mi agradecimiento a Monseñor Fausto Mejía rector de la UGNE y obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís con él a Monseñor Jesús María de Jesús Moya nuestro obispo verdad de siempre yo crecí particularmente teniendo a la Iglesia Católica de San Francisco liderada por Monseñor Moya a Juan María García comerciante muy conocido en San Francisco de parte en este caso de la Cámara de Comercio y Producción de San Francisco a Ramón Antonio Antigua a Luis Smurdoch del Cuerpo de Bomberos y de otras entidades de allá de San Francisco el Padre Isaac del Consejo Económico y Social al Club de Leones también y ya lo mencionaste a Propuesta Ciudadana al Colegio de Periodistas y a otras entidades que han abrazado este proyecto realmente la primera iniciativa no fue mía fue precisamente de de algunas de estas de estos líderes gremiales básicamente que se acercaron y me dijeron hey ahora la Junta puede estar compuesta por personas que no son abogadas tienes un perfil trabajas allá y poco a poco eso se fue manejando en el entendido de que era oportuno y de que reunía condiciones ya después estas entidades que ya he mencionado de San Francisco de Macorís básicamente pues la abrazaron y me me autoconvenzo pero también me convence de que realmente vale la pena aspirar vale la pena canalizar de manera pública las inquietudes que yo tengo sobre esa institución en la cual trabajo desde como ya dije hace nueve años pero esa institución que impacta tanto en la vida de la gente el primer plan que tiene que ver con la Junta Central Electoral debe estar enfocado y es como yo lo estoy en darle cumplimiento a la norma la Junta se rige o impactan en la Junta la ley de partidos políticos y agrupaciones la ley del régimen electoral y la ley del registro civil de República Dominicana esas son las cuatro leyes fundamentales amén de que hay un mandato constitucional y la Junta es una entidad creada y que se basa en la constitución de la República y que de hecho tiene iniciativa legal y por qué yo hablo de cumplir la ley porque todavía esas leyes que he mencionado por ejemplo la ley del registro civil tiene necesariamente que ser modernizada que ser reformada más que cualquier otra es una ley antiquísima que es la ley que plantea por ejemplo que el acta de defunción el ciudadano cuando se le muere un pariente tiene para reportar ese hecho ante la Junta 24 horas 24 horitas y por eso la mayoría de la gente no reporta en un tiempo hábil el fallecimiento de un difunto por no ser así eso pasa a ser tardío y el proceso es lento el proceso se judicializa tal y como ocurre con el acta de nacimiento tardía y eso implica que hoy tengamos un subregistro respecto a la cantidad de personas que han fallecido para declarar cuando tú dices subregistro es sobre las declaraciones que salió a flote de que la Junta tiene una cantidad de personas fallecidas por COVID diferente a la de salud pública absolutamente pero es no solo por COVID por todo siempre ha sido así Maris Lady Roberto miren que es lo que pasa cuando una persona cuando una persona nace usted como papá o mamá tiene tres meses para poder hacer la declaración de nacimiento en la Junta en las oficialías del Estado Civil y que afortunadamente ya eso es posible hacerlo hasta en el mismo hospital pero tienes tres meses para hacerlo si no lo haces en ese tiempo pasa a ser tardía pero anterior hubo un espacio prudente ahora cuando muere una persona que el pariente está sumido en el dolor y en la angustia propia de ese momento la ley no la Junta la ley te da solo 24 horas para inscribir esa muerte en el registro civil para que se te emita el acta de defunción no el certificado el certificado te lo emiten en el hospital o en la clínica y con ese certificado tú de hecho puedes enterrar a tu pariente en el cementerio que corresponda ahora para excluirte del padrón electoral para excluirte del maestro de cedulados para emitirte un documento que tenga valor oficial que te sirva para cobrar por ejemplo un testamento o cualquier tema vinculado a lo legal la Junta Central Electoral te tiene que emitir el acta de defunción el acta que anula la cédula y que anula el acta de nacimiento entonces para eso el ciudadano tiene muy poco tiempo y eso hace que al final la mayoría de gente no lo haga en tiempo hábil lo hace de manera tardía pero para hacerlo de manera tardía tiene que ir a justicia ordinaria porque tiene que emitir su opinión la fiscalía de la jurisdicción que corresponda entonces la mayoría de casos que pasa el ciudadano no lo hace no lo hicieron los parientes de Balaguer ni de Juan Bosch cuando murieron lo hicieron años después y eso ocurre con el ciudadano común día a día que pasa tú sabes y yo sé que Juan murió pero hasta que eso no se oficializa ante la junta central electoral por eso se da que acusame la interrupción bueno con el mismo tema de las elecciones que muertos van y votan entre comillas yo no diría que muertos van y votan sino que se realizan pero sí puedo asegurar que hay personas muertas que están en el registro electoral en el padrón y es precisamente por eso porque su pariente no ha notificado oficialmente la muerte ante la junta central electoral y aunque todos sabemos que Juancito murió hasta que no existe ante la junta oficial yo no puedo excluirlo incluso eso 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 trae tanto trauma hasta para un censo que aquí hicimos uno en el 2010 jamás se ha vuelto a contar las necesidades y cuántos dominicanos y dominicanas somos pero bien eso trae problemas incluso porque a la hora de tú pasar un censo y tú tienes un registro de la junta con tantos dominicanos entre comillas que están vivos y trabajando y tú tienes menos o quizás más entonces ese tema de declaración yo he dicho y en otras ocasiones que por tema de desconocimiento que la junta no se ha preocupado para conectar con su población y darle a conocer eso mismo que tú estás hablando cosas que se manejan a diario que tú no sabes muchas veces que tiene su deber ante la junta entonces por eso decía de que el primer compromiso tiene que ser con cumplir la ley las leyes las tres tienen que reformarse con reformas profundas pero mientras se reforman la junta central electoral tiene que trabajar con esas herramientas legales y tiene que facilitarle la vida a la ciudadanía si solo disponemos de 24 horas por ejemplo para declarar una muerte entonces yo debo acelerar la comunicación o quizás instalar oficialías en los mismos hospitales yo tengo que con la ley que tengo facilitarle la vida al ciudadano pero a eso también por ejemplo la ley incluso a nivel cuando tú dices una junta central electoral moderna pudiera ser que a través de la página de la junta oficial tú puedas tramitar muchas cosas lo puedas por lo menos iniciar el proceso pero a eso quiere decir que yo debo tener la capacidad para que desde tu casa a través de la página tú me pidas el acta de nacimiento por ejemplo y que tú la puedas imprimir en tu casa y no tengas que ir a hacer una fila y demás hay que conectar hay que conectar con nuestra generación Z pero la ley le ordena a la junta entregar la cédula de menor a partir de los 12 años no de los 16 como se hace es a partir de los 12 que mucha gente tiene posicionado que a los 18 no a los 16 cédula de menor hasta ahora es lo que se ha hecho pero la ley 15-19 nos manda a hacer eso a partir de los 12 años y eso tiene una repercusión enorme en la calidad del registro electoral dominicano ¿por qué? porque si desde los 12 años ya yo tengo en mi registro en mi maestro de cédulado ya yo tengo tu carita ya yo tengo tus huellas dactilares eso me garantiza mayor confiabilidad y que ya cuando cumple 18 pues solo es un cambio de estatus una actualización una actualización pero lo controlo desde los 12 años eso es no desde los 18 ni desde los 16 y todo lo que tiene que ver con el régimen formativo de el colaborador permanente de la junta del colaborador coyuntural que es el que se contrata para las elecciones del militante del partido político el capítulo de formación electoral tiene que fortalecerse porque muchos de los problemas que tenemos con las actas con que la llena mar una parte tiene que ver con estrategias erradas de los partidos políticos para complicarle la existencia y que después no hayan cuadres sí de parte de los partidos políticos eso se ha hecho pero hay un porciento muy alto que es de gente que de verdad no sabe y que esos entrenamientos que le hemos dado no han resultado suficientes entonces si la práctica nos dice que no han sido suficientes eso hay que rediseñarlo y eso hay que destinar más presupuesto para el fin de la formación la junta también tiene que seguir involucrada en levantar edificios de juntas electorales en las demarcaciones donde no existan y acondicionar porque hay juntas electorales que son como la vaca de Doña Nena que en vez de dar leche lo que dan es pena a nivel que tenemos es un ejemplo sí Mariledi última pregunta pero tenemos que irnos a la pausa correcto en el punto de las leyes que directamente tienen que ver con la junta central electoral quiero que nos enfoquemos en la ley de partidos anualmente reciben una cantidad totalmente alarmante por ejemplo según se tiene contemplado en el anteproyecto de ley del presupuesto 2021 un aproximado de 1260 millones para los partidos políticos ¿qué tanto puede incidir la junta o es más bien una voluntad congresional que se hagan los verdaderos cambios? en ese sentido es un la junta lo único que puede hacer es hacer la repartición porque el legislador otorga el dinero sale del presupuesto nacional y la junta central electoral es la vía para hacerlo llegar a los partidos la junta puede entregarlo eso es un mandato de ley y puede monitorear de mejor manera supervisar en que se aplica porque hay porcientos establecidos por ejemplo para el capítulo educación pero respecto a la cantidad eso necesariamente se debería reformar la ley la junta tiene iniciativa legislativa puede sugerir pero finalmente son los senadores diputados y diputadas quienes tienen la última palabra en ese sentido Anileta agradecemos que hayas sacado como siempre esos minutos tú eres parte de esta CAS de este espacio de esta planta televisora Telenor cómo están los ánimos cómo sentiste esa evaluación cómo crees que te van a evaluar y si va a ser elegida parte del pleno de la junta cuando asumí el proyecto en compromiso pues entendía que reunía todas las condiciones las condiciones intangibles que tienen que ver con la moralidad la honestidad la pulcritud y con condiciones tangibles que tienen que ver con los lauros académicos y con el conocimiento de la institución terminado el proceso evaluativo respecto a mi persona de parte de la comisión pues yo reitero eso y entiendo que San Francisco de Macorís y que es República Dominicana estarían muy representados en mi persona en el pleno lo que entiendo sobre la base de las informaciones verdad que manejo es muy buena vibra muy buenas muy buen muy buenas cosas que pueden ocurrir en ese sentido sin embargo somos muchas las candidatas buenas y los candidatos buenos no la tiene para nada fácil la comisión especial del senado en ese sentido porque imagínense es reducir de 337 a 5 personas como titulares y a 5 personas como suplentes en cualquiera de los casos entiendo que hay material para que escojan lo mejor si optan por mi perfil pues entiendo que gana el país que gano yo porque estoy muy consciente de lo que hay que hacer en la junta central electoral y del compromiso que se asume al llegar al máximo al máximo sillón en ese en ese tribunal la decisión la última palabra es de los señores senadores y senadoras y será tengo entendido a final de mes pero nos sentimos muy confiadas en ese sentido bueno nosotros te auguramos éxito y nosotros apostamos a ti a tu talento y sería para la provincia de Duarte San Francisco Macorís un tremendo honor tener una representante ante la junta central electoral vamos al corte señor director para venir con la parte